Me encuentro en casa de uno de los pitchers más importantes en México, ha tenido una carrera extraordinaria en el béisbol, es uno de los 10 mejores pitchers en la liga mexicana de béisbol, con mejor efectividad, tiene 1580 ponches el año pasado en la liga mexicana, es uno de los pitchers que más alegrías le ha dado al equipo piratas de Campeche y estoy hablando de Francisco Campos. Me encuentro a unos momentos de entrar a su casa para conocer a él, a su familia, los mejores momentos que ha vivido en el béisbol, los peores momentos y que nos platiquen de toda su carrera y toda esta experiencia que han vivido en un deporte tan importante como es el rey, el rey de los deportes, el béisbol. Así que vamos a conocer a Pancho Campos y a su familia en su casa aquí en Campeche. Gracias a mí. Mi carrera deportiva inició a la corta edad de 6, 7 años en las ligas infantiles de Guaymas, Sonora, mi ciudad nativa, siempre apoyado por mis padres, mi papá Eva y mi papá Raúl, los cuales les tengo muy agradecido. El que siempre domingo por domingo me llevaron a los campos infantiles a participar en mis juegos de béisbol. Recuerdo que se hacía un ambiente muy... cumplí 15, cumplí 16. A los 17 fui invitado a la academia de béisbol Ernesto Peralta Quintero, PASTEG, en la cual me gradué en la décima generación en 1991 y ahí empieza mi carrera deportiva profesional. Por coincidencias o cosas del destino vine a dar aquí a Piratitas de Campeche del 91 al mando de Marcial Annen, recuerdo, pero yo pertenecía al equipo de Monclova. Entonces, de ahí yo tuve una fractura en la cual perdí prácticamente el año 1992 y en esa fractura me dan la baja de los astros de Houston, ya no creen en mí, piensan que ya no iba a quedar bien del pie. Bueno, pues hasta lo pensé yo, que me iba a quedar bien después de la fractura. Y te podría decir dentro de lo malo, lo bueno fue que obtuve yo un cambio de acereros de Monclova para Piratas de Campeche. Marzo del 92 yo ya pertenecía a Piratas de Campeche. Crecí con Piratas de Campeche al lado de Javier Martínez La Escopeta y don Gustavo Ortiz Ávila como presidente del equipo. Yo pienso que ellos fueron muy importantes en mis carreras. Y Javier Martínez, pues qué te puedo decir, fue la persona que siempre estuvo detrás de mí para que yo me cambiara de catcher a pitcher. Él empezó de coach de picheo en el equipo con nosotros, posteriormente fue manager de nosotros y logró convertirme en pitcher, logró pulirme como pitcher y yo la verdad le estoy muy agradecido. Bueno, la selección mexicana ha sido muy importante en mi carrera. He tenido la oportunidad de representar en México aproximadamente unas 14 o 15 veces en toda mi carrera. Déjame decirte que los dos clásicos mundiales que he participado han sido unas experiencias extremadamente bonitas, que las he disfrutado, las he vivido. Los mundiales, hubo un mundial muy bonito en Taiwán en el cual pude hacer lo más grande que yo he hecho en la selección mexicana, ponché a 18. Imagínate el tener yo un guante de oro, quiere decir el resultado de toda una temporada entregado, peleada y todo eso. Y es la gratificación más grande que uno como pelotero se pueda llevar después de la temporada. Si algo yo le puedo presumirle a la gente, que no me gusta hacerlo, es que todos los premios que se le puedan dar a un pitcher, gracias a Dios los he obtenido. Lo más importante en mi carrera deportiva, creo que han sido los campeonatos. Esos no tienen vuelta de hoja. Es lo mejor que puede haber para un pelotero. Cuando viví el campeonato aquí con Piratas de Campeche en el 2004, la verdad fue una emoción tan grande el ver cómo la gente se entregaba, cómo el público te brindaba todo. El que nos hayamos coronado aquí en Campeche, el tener de cerca a la familia que te estaba apoyando, que estaba contigo. El mejor momento que he vivido con Francisco en su carrera no es uno, son varios. Los campeonatos, todos los viajes que hemos tenido. Los mejores momentos que he vivido junto a él han sido cuando ha quedado campeones con la selección de México en la serie del Caribe, con Mazatlán y con Piratas de Campeche en el 2004. Todos los campeonatos han sido muy buenos para él, para nosotros, la familia, lo festejamos con mucha alegría, pero sobre todo el de Campeche. Cuando mi papá gana los Juegos, los campeonatos. Lo peor que he vivido en mi carrera han sido las lesiones. Yo he sido operado en dos ocasiones. Primero del tobillo, ya de casados del brazo. Un momento para mí muy triste de recordar es estando con Mazatlán. Él estaba con Mazatlán y falleció mi papá. O sea, el alejarme de mi familia, pues. Cuando nos vamos a la Liga del Pacífico, porque en eso, o sea, nos tenemos que trasladar y nos metemos a una escuela y tenemos que empezar una nueva vida como quien dice. Empezamos a conocer amigos y ya después que nos regresamos es muy difícil despedirse de ellos. Cuando nos tenemos que separar porque se tiene que ir a la temporada del Pacífico, el tiempo que estamos separados es extrañarlo mucho. Yo siento que tanto como para un jugador como para cualquier persona, en cualquier trabajo que desempeñe, la familia como que es la base. Decirle que me siento muy orgullosa de tanto de la persona que es, del papá que es, del esposo que es y pues ya ni decirte del jugador que es. O sea, me llena de orgullo. Para mí es, me siento muy orgullosa de que sea mi marido. Y decirle pues que lo amo. Que le eche ganas, que jamás le dé por vencido. Que lo quiero muchísimo, que estoy muy orgullosa de él y que lo admiro como persona, como béisbolista, como amigo. Quiero mucho que siga así con el juego, que gane y que le eche muchas ganas. Béisbol, pues es mi vida. Mi familia es béisbol. Yo soy béisbol. Aquí en casa desayunamos, comemos y cenamos béisbol. Yo te puedo decir que todo lo que tengo, gracias a Dios, hasta mi familia. Después de haber convivido con la familia Campos Golib, una familia muy bonita, muy unida y recordando momentos tan importantes del pitcher que no es campechano, pero como si lo fuera porque la afición así lo ve, así lo quiere y siempre lo apoya, que es Francisco Campos. Entonces, aquí vimos un poco de lo importante que ha sido la carrera de este gran pitcher mexicano.